El momento llegó, Joaquín Sánchez, 41 años, anunció su retiro como jugador profesional de fútbol tras triunfar en las canchas durante más de dos décadas. Como no podía ser de otra manera, Susana Saborido, 38 años, a través de sus redes sociales dedicó unas palabras a su marido donde dejó al descubierto la tristeza que le genera la decisión del padre de sus hijas. El presentador de, Joaquín, el novato, en su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores y fanáticos del fútbol, quizás, una de las decisiones más importantes de su vida, pues el jugador gaditano se sinceró como nunca antes y envió un claro mensaje a todos los aficionados del club de sus amores, Real Betis Balompié. Nada es para siempre, dicen, pero están equivocados. ¿Acaso no conocen el arte? Es inspiración, emoción y transformación. Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación. De lo clásico a lo contemporáneo. Ya solo quedar colgar mis botas, mi arte. Una ventana hacia la eternidad, expresó Joaquín Sánchez. Publicación de Susana Saborido. Fuente. Instagram 9. Tal y como se anticipó en líneas anteriores, Susana Saborido no quiso perder la oportunidad de exponer el orgullo que siente por la maravillosa carrera que consiguió su marido como futbolista profesional. Pero así también, expuso el dolor que le provoca su retirada del club que tanto significa para ambos, ya que cuando los tortolitos se casaron en 2005 en el altar estaba la copa del rey que ganó el Betis en ese año. Sin dudas, el Real Betis marcó un antes y un después en la vida de Joaquín Sánchez y Susana Saborido quienes además del amor que sienten el uno por el otro, lo une la pasión por este deporte. De hecho, así lo expresó la colaboradora. Este día tenía que llegar, aunque mi corazón y mi alma no lo entiendan. Nos conocimos siendo dos niños, llenos de ilusiones y sueños y, desde entonces, cada partido en los que te he visto jugar tuve los pelos de punta y las emociones a flor de piel. Asimismo, Susana Saborido en su mensaje publicado en sus redes sociales detalló que al igual que hace 23 años, ella siempre estará a su lado para apoyarlo en sus nuevos caminos, pero que nunca olvidará los éxitos logrados en el Betis, pues para ella Joaquín Sánchez es el mejor jugador del mundo. Comillas. Hoy tengo que ver cómo le dices adiós a tu vida, a tu mundo, a tu todo. Y yo ahora no sé ni qué decir, ni qué hacer, porque no me lo puedo creer. Solo decir que fuiste, eres y serás uno de los mejores futbolistas que ha dado España. Por siempre serás Joaquín 17, sentenció la sevillana. Joaquín Sánchez y Susana Saborido se casaron en 2005 y desde ese momento nunca más se separaron. En la actualidad la pareja tiene dos hijas en común, Daniela y Salma.